Suba escena el clásico Binomio. Qué cosa rara ser artista en el teatro y la comedia. La octava edición del proyecto Cuatro Cuartetos retoma esta pieza fundamental del Teatro Santa Fecino desde una mirada experimental, haciendo coincidir el trabajo de actores, directores y músicos. El clásico Binomio. Todos los sábados de octubre en la comedia. Entradas en venta en la boletería del teatro. Municipalidad de Rosario.